Buenos días amigos y amigas, de vuelta aquí en Montonero con la hospitalidad que me brinda y en vista de lo que ha sucedido últimamente voy a hablar un poco sobre la crisis que yo veo institucional a nivel del Ministerio Público y del Poder Judicial, sobre todo me refiero a la primera instancia, en la cual hay una especie de actividad desbordante de jueces y fiscales que no solamente no saben bien lo que hacen porque está demostrado por la doctrina, los especialistas, etcétera, que se desbandan en sus atribuciones, sino que además se exceden mucho y me refiero en concreto a la prisión preventiva. La prisión preventiva es una última instancia y debe aplicarse básicamente cuando hay un peligro de fuga, ese es el argumento básico, los otros argumentos son copulativos, según me dicen a mí los expertos, pero acá no, acá se ha llegado el extremo de jueces irresponsables, jueces irresponsables, ignorantes de lo que es el tema penal, porque conozco y he hablado sobre esto con mucha gente, inclusive con jueces ya retirados que me dicen que es una barbaridad lo que están haciendo, decretan ya la prisión preventiva por cualquier cosa. Digamos, hay un choque, prisión preventiva, hay accidentes de tránsito, prisión preventiva, pero ¿por qué? El accidente de tránsito, ese es un accidente de tránsito, de repente el chofer es un irresponsable, es evidente, pero ¿a qué la prisión preventiva? Pero yo estoy convencido que a los jueces no les entran balas. Alguna vez yo critiqué una actitud judicial en un auditorio y al final se me acercó un juez y me dijo usted me ha maltratado, ¿y por qué lo he maltratado? Le dije, usted ha criticado esta resolución que yo he hecho. Bueno, le dije, al margen de su despropósito, le dije usted encima es soberbio, o sea, yo no puedo criticar una resolución judicial, hay el derecho de la constitución de criticar las resoluciones judiciales. ¿Cuál es la conclusión? Yo creo que los jueces y fiscales de primer nivel no van a cambiar. Lo que hay que hacer, en mi opinión, es una cosa muy sencilla, agarrar el texto penal sobre previsión preventiva y trasladarlo solamente como opción con la primera sentencia, o sea, la sentencia de primera instancia. Y antes hay otras medidas, arresto domiciliario, comparecencia, impedimento de salir al país, etc. Y así evitaremos los abusos, porque que los jueces y fiscales aprendan en estos días y en estas semanas, realmente lo veo muy difícil. Muchas gracias.